para hacer todo. Ahora, te voy a decir una cosa, la gente cree que soy un demónito, yo soy un amor de personas. Es que eso es importante. No me, ni me van a descontrolar, ni me va a pasar absolutamente nada, simplemente cuando han sucedido episodios en los que pues ha pasado algo, es simplemente porque soy reactivo y respondo a las faltas de respeto, a las faltas de todo eso. A ver, me interesa, me interesa esa parte, Alfredo, es muy interesante. Dices, una cosa es el personaje y otra cosa es la persona. A mí me gustaría conversar con la persona. Creo que la casa de los famosos obliga a esos personajes a quitarse la máscara y ser tal cual son. Vulnerables, expuestos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son tus estrategias para ser tú mismo irresistida? No vengo con ninguna estrategia ni con nada pensado para hacerlo. Simplemente como la veleta, el viento va para allá, voy para allá. El viento va para acá, voy para acá. Entonces, mira, es tan fácil como esto. Hay que, a cada uno de los personajes, hay que sacarles la foto. Yo tengo esa intuición para sacarles la foto y entonces yo te puedo decir cuál es el tamaño de aquí. Y querido Alfredo, yo luego me quiero sacar la foto contigo. Es más, pósale por ahí. Oye, a ti te tumbé hace veintitantos años. Es momento, te están esperando. Es momento de que entres a la casa. ¡Pásale, Alfredo! ¡Ah! ¡Y disfrutes a tus compañeros! Es Alfredo, dame, dirigiéndose a la casa de los famosos. Es el veintitrés en la lista de esta cuarta temporada. Pues qué terrible personaje. Qué terrible personaje creo. Y en lo que yo te decía de él puede crear sus historias, pues sí, no le hace daño a nadie, ¿no? Con sus locuras y que solo él se crea. Pero el hecho de que se la pasa hablando mal de todas las mujeres en una casa, en un programa de televisión 24-7, creo que eso sí ya es muy grave, Gus. ¿No? Y que le aplauda así la gente. Qué triste. Pero bueno, cada quien, ¿no? Hay gente que le gusta escuchar a un señor así. Deja las locuras, hablar y referirse a las mujeres que han estado en su vida de una forma tan desagradable. Es, yo creo que, yo creo que se puede, se puede ganar el mote como la, la televisora donde le dan trabajo a los misóginos, a los enfermos, a los psicópatas, o sea, Adame no debería de estar al, al aire en ningún programa de televisión del mundo. Punto. Punto. Se acabó. Exactamente, pero mira, ¿quieres escuchar lo que dijo de Magaly Chávez? De nueva cuenta, cosas muy desagradables y la otra, ¿tenían garrote? O sea, ¿qué es eso? Vamos a escuchar. ¿Te refieres a Magaly Chávez? ¿Esa era? La última me salió, me salió, hombre, hace un año. ¿Y por qué te salió mal? ¿Esa fue la última? ¿También te utilizó? No, me salió con... ¿Con qué? Con... ¿Qué? ¿Con qué? Es que no la conozco. No sé. Nos dimos, en un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relación ni nada, y yo vi algo muy sospechoso, muy raro, muy estelote y tal, y pues de repente dije, ¿qué pasó? ¿Pero cuánto llevabais? Nada, un mes. No te digas que tenía garrote. Te salió garrote. Pero, ¿y entonces? Nada, simplemente un día dije, hasta aquí, estábamos en el reality de República Dominicana, y ya me le alejé y de repente me dijo, bueno, ¿qué? Que no sé qué, este, ¿qué? Pues terminamos, reina, tú y yo ya no somos nada. Bueno, pero ella no tiene por qué decirlo. Respeté y todo el rollo, y pues va, va, y ya, y luego, pues se puso peleonera conmigo. ¿Qué tal? No puede ser tanta bajeza de este güey. Ajá. No puede ser. Y lo que falta, Gus, apenas lleva unas horas adentro de la casa. Lo que falta. Nada. ¡Gracias, pa tierra!